¡Hola a todos! Aquí estoy en París, Francia y como en México sabemos cuando vamos alrededor hay lugares donde comprar comida fresca y como ven allá compramos tacos y un montón de cositas y aquí en Francia lo que podemos ver atrás de mí hay crepas, crepes, there's crepes here in France y también si ven a este lado, acá en este lado venden baguettes y un montón de postres eso es lo que se ve mucho aquí, el postre y los baguettes que son unos panes largos así como unos virotes pero más flaquitos y largos como así y la gente los compra, los agarra así sin papel ni nada y vámonos que no hay aquí de lavarse manos sino nomás se agarra y vámonos aquí en las calles de París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!